¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mortir! ¡Mortir! ¡Crediti! ¡Propio aquí! ¡E' venuto el momento de amarci! ¡Mi cuerpo de tu casa! ¡Eso trató la belleza! ¡Mi cuerpo de tu casa! ¡Mortir! ¡Mortir! ¡A te! ¡Yo te he visto un beso! ¡Mortir! 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 ¡Sumatío! 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 ¡Mortir! 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 ¡Era bestia! ¡Se tú me tocco, mi abrocio! ¡Se tú me tocco, mi abrocio! ¡Se te zanatos! ¡Era bestia! ¡Era bestia! ¡Se te gustaría ser feliz nos países con pesos! ¡SeAr reflector a your dios! El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Creo que toda la gloria no pasa a ti, ¿no? No, absolutamente. E questo è venuto da parte proprio degli uomini, perché quando mi avvicinavo a questi uomini per chiedere cento lire per un caffè, mi squadravano come se fossi una bestia. Questo ci sarei che lo vicesse, questo mi importa più la poesia, perché non lo aggancerò mai.